Mi nombre es Mauricio y te doy la bienvenida a este tu canal de salud natural. En esta ocasión te estaré diciendo los múltiples beneficios del té de limón. Son muchos los beneficios de este té para la salud. A continuación te estaré diciendo los numerosos beneficios que aporta el té de limón a la salud. Pero antes te invito a darle me gusta para que YouTube siga recomendando este video y que más personas puedan conocer de estos beneficios. También te invito a compartirlo con tus amigos para ayudar a otros también y que otras personas puedan conocer los múltiples beneficios del té de limón. Uno de los principales beneficios es que el té de limón ayuda a reponer líquidos que el cuerpo pierde, añadiendo además nutrientes como la vitamina C y antioxidantes como los polifenoles. Estas sustancias ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Protegen contra la acción oxidativa de los radicales libres, los responsables del envejecimiento celular. El té unido al limón tiene propiedades diuréticas, así que si tiendes a acumular líquido, beber a diario varios tés con limón te puede ayudar. Cuando se retiene el líquido, a menudo es porque no se bebe lo suficiente. Beber más agua e infusiones como el té de limón es una de las mejores recomendaciones para lograr esta diuretsis. La vitamina C es un eficaz antioxidante que incluso usada sobre la piel puede ayudar a disminuir las manchas. Muchos cosméticos incluyen en sus ingredientes vitamina C. Tomar té de limón contribuye a tener una piel más luminosa, gracias al aporte de antioxidantes como la vitamina C y los polifenoles del té. El té de limón también ayuda a adelgazar. El té de limón es un eficaz digestivo y depurativo gracias al ácido de los limones. Ayuda a realizar una buena digestión. Además también ayuda al hígado y los riñones en su trabajo depurativo. Como puedes ver, son excelentes los beneficios del té de limón a la salud. Este té es muy fácil de preparar. Solamente tienes que utilizar los pedazos de uno o dos limones y un vaso de agua y dejarlo hervir por unos 10 minutos. Una vez ya listo, disfruta de estos beneficios. Si el video te ha gustado dale me gusta y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!